El estrangulamiento es la causa de muerte de I.D. Mercedes Ruiz Vargas de acuerdo a la autopsia practicada por el Servicio Médico Legal y que fue uno de los antecedentes presentados por el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales Briones, en la audiencia de formalización de investigación por el delito de femicidio realizada hoy en el juzgado de garantía de la capital de la provincia de Chiloé. En prisión preventiva quedó un hombre de 35 años de edad luego que estrangulara a I.D. Ruiz Vargas de 33 años en Castro. El sujeto ingresó al hogar de la víctima en Villa Chipiélago, en donde discutieron y luego procedió a matarla. Los intentos de reanimación fueron en vano, ya que falleció en el lugar. Sumiblemente estamos en presencia de un homicidio que podría ser capitulado como femicidio. ¿Qué más puedo decir? Trágico nomás. Ojalá es que se pudra la cárcel, pues maldito. Que haga justicia por ella porque era una buena cabra, no molestaba a nadie. Trabajaba, le traía de todo a él y él estaba todo el día acostado. Después del ataque el sujeto intentó huir del lugar pero fue detenido por carabineros. El Ministerio Público lo formalizó por el delito de femicidio y se reveló que ya existían antecedentes previos de violencia intrafamiliar. Que se logró el objetivo que se trazó para esta audiencia, que era contar con antecedentes investigativos con suficiencia para poder sostener la pretensión del Estado de una sanción penal en el futuro. Luego de su formalización el sospechoso quedó en prisión preventiva y se decretó 90 días de investigación. Este es el séptimo femicidio a nivel país. Este es el séptimo femicidio.